Hoy hablamos del Independiente del Valle, mi querido Pedro Castro, permítame decirle que en la clasificación se ubica décimo entre los mejores clubes a nivel internacional. ¿Qué tal? Es impresionante, no es una coincidencia, tenemos que destacar que obviamente el mundo se divide en algunas zonas, en Europa, en este caso Sudamérica y también Norteamérica, donde se realizan varios, en este caso, torneos. En Europa está la Champions League, la UEFA Champions League, en Sudamérica la Copa Libertadores y la Sudamericana, entonces un equipo que gane una Copa Sudamericana viene siendo lo mismo que ganar una UEFA Champions League, o sea, estamos en el, digamos, en el mismo nivel. Claro, ahora en ese sentido, Independiente del Valle, de acuerdo a la clasificación, se ubica en el puesto nueve con un total de doscientos veintinueve punto cinco puntos. El primer puesto de esta lista lo integra el Real Madrid, segundo se encuentra el último campeón de la Champions League, Manchester City, y completa el podión, el último ganador de la Copa Libertadores, me refiero precisamente al Flamengo. Y le voy a mostrar la clasificación para que usted vea que lo que decimos no es amague, ahí está, Real Madrid, Manchester City, Flamengo, el Benfica, el Internacional de Milano, el Ali, SC, el Fútbol Club Porto, ¿será el Deporto o Deporto Alegre? Ese es de Portugal. Portugal, Manchester, United FC, Independiente del Valle y Sierra, el Napoli. Oiga, realmente sorprendente, ¿ah? En realidad sí, estamos muy contentos, decía que no es una casualidad, ha ganado el Campeonato Nacional, la Copa Ecuador, la Supercopa Ecuador, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, es un equipo que ha ganado todo lo que se le ha puesto en el camino durante estos últimos meses. Felicitaciones, entonces, al Independiente del Valle por sus logros y méritos, bien por Ecuador.